Gracias, muy buenas tardes, pues bueno, esperemos que les guste esta primera interpretación. Tras luchar, es tu vida contra tu ser, que por más vueltas y vueltas eres en el mismo lugar, ser infiel vuelve a ser como el cuento aquel, que por más bueno que quieras, siempre malo serás. Tú me diste con tu deseo, te olvidaste que yo también tengo un corazón. Tú me has hecho tanto sufrir, tú me has hecho tanto llorar. Con desesperación, mírame sufrir. Con el bien más que tú, que no ves que sin ti, ya no puedo vivir. Quiero sentirte otra vez, quiero ahogar en todo el padecer que me dio tu deseo. Con el bien más que tú, que no ves que sin ti, ya no puedo vivir. Quiero sentirte otra vez, quiero ahogar en todo el padecer que me dio tu deseo. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que se estén divirtiendo, que se estén pasando un bonito rato aquí con nosotros. Y para finalizar mi presentación, aquí hago de Juan Gabriel, La Muerte del Palomo. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!